Chicos, bienvenidos a un episodio de Motocarrera con el Real Madrid Estamos en el mercado de invierno y hoy jugaremos la Copa, jugaremos la Copa, jugaremos la Liga No creo que la Champions, creo que nos pillamos un poco lejos, pero bueno, la Monferradina, bueno, sí, eh Bueno, no, no, pues no está más lejos, pensaba que está más lejos, claro, no, 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 está ahí el Milán Está ahí el Milán, pues puede ser que nos enfrentemos a mí hoy al Milán Es partido de ida de octavos a final de la Champions, pero antes, la Copa, el mercado y la Liga, la Liga Santander Vamos a ver por qué hoy debutamos o comenzamos el episodio contra la Monferradina Es nuestro rival en este maravilloso partido que tenemos en el día de hoy En un mercado en el que hemos hecho poca cosa, ¿no? Hemos recuperado a Antonio Blanco, Camaminga se lesionó hasta final de temporada Fichamos a Deyemi y lo hemos cedido al Betis También se ha ido Raul, se ha ido Mitchell y... y así está el tema Y así está el tema, ¿no? No hay... no hay mucho movimiento ni tengo previsión de que haya más movimientos No, la verdad que no La verdad que no, no tengo previsión de que haya movimientos algunos en este... En lo que queda, en lo que queda del mercado, que es más bien poco tiempo Comenzamos hoy contra la Monferradina Entiendo yo que no vamos a hacer el pecho frío y que mis suplentes van a ganar la Monferradina Entiendo, entiendo yo, ¿eh? Entiendo yo, ¿eh? Podría ser que no, podría ser que no Pero vamos a pensar que sí, ¿no? Vamos a pensar que sí, ¿no? Vamos a... vamos a ser positivos ¿Eh? Por cierto, bastos es zolos Bueno Lo comento porque no lo sabía No... No estaba al dando, no estaba al dando de eso Bueno, a Antonio Blanco lo veo cansado también Karim Benzema Bastante cansados ambos Vamos a poner a Modric, pero voy a dejar a Valverde Lo voy a dejar a Valverde, ¿no? Teniendo ese cansancio, pues, como para quitarlos Y arriba, pues, ponemos a Rodrigo Ponemos a Luka Jovic Y Hendricks, casi que tampoco lo voy a poner, ¿eh? Casi que tampoco voy a poner a Hendricks a jugar Pues nada, chicos Así que... así que jugamos el partido Casemiro puede jugar en el centro del campo De hecho, he leído, ¿no? Ya... Grabé episodios con antelación He leído que algunos opinabais de... Incluso de usar a Casemiro en el centro del campo, ¿no? Durante el tiempo de baja que estuviese... Capabinga, ¿no? Usarlo como parche algunas veces a Casemiro Y poner al Kuturi Romero Bueno, es otra opción, pero a ver Pudiendo recuperar a Antonio Blanco Y que sea él el que juegue Yo creo que... Era lo más... Adecuado Chicos, pues nada, pues con estos cambios Hemos quitado a casi todos Los únicos que nos juegan son Hendricks y Benzema Que están... Bueno, y Antonio Blanco Que están bastante cansados El resto, todos los suplentes Para ganar a... La poferradena Uy, Jovic Uy, Jovic ¿Cómo está? Por favor, 0-3 Pues gol Pues gol de Brahim 0-4 No paramos ¡Qué bien, Vinicius! El centro para Jovic Atri 0-5 Jovic Poke Brahim Que se lleva el rebote Marca otro más 7 A ver, la poferradena será un equipo de segunda Y todo lo que tú quieras Pero no hay que subestimar El marcar 7 goles No hay que subestimarlo Jovic ha metido 4 Brahim Ha metido 3 De hecho ha sido Jovic-Brahim 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 Pensaba que Brahim Había marcado sus 3 goles Entre goles de Jovic Pero no No, claro, Brahim ha marcado el último Eh, bueno 4 de Jovic Jovic y 3 de Brahim Eh, no es todo mal, ¿no? Tutorial de cómo inflar las estadísticas de tus jugadores Que jueguen contra un equipo de segunda en la Copa Y metan 4 y 3 goles cada uno Nah, bueno A ver Sí, sí Pero bueno, hombre Algo más A ver ¿Había hecho Jovic algo más antes que esto? Algún gol había marcado No es el primero que marca ¿Qué ha metido 4? Vale Llevaba 6 goles ya Llevaba 6 goles ya la temporada No está mal No está mal Con esto llega a 10 Y Brahim Pues mira, Brahim no había marcado Brahim no había marcado lo que llevábamos de temporada Son sus primeros goles Y yo que me alegro por el chaval, tío 3 goles y una asistencia Jovic han sido 4 goles Y no, no ha asistido a lo que yo hice Bueno, ahí quedan, tío Ahí quedan Ahí quedan las cifras, los datos Y las cositas Pero si te la ponen Ferradina Que no hay que subestimarlo Oye, es un equipo de segunda Vale, pero Oye, hay que hacer 7 goles Fácil ¿Y ahora qué? Ah, pues mira Pues no hay que esperar Tenemos ya rival Y es el Sevilla Toma A ver, el Sevilla El Sevilla El Sevilla El Sevilla Había equipos todavía, eh Mirandés Málaga Almería Eibar Huesca Y Oviedo Con 3 3 y 3 6 equipos todavía de segunda división Y me toca el Sevilla Y me toca el Sevilla Me toca el Sevilla A ver, el Sevilla ¿Qué pasa? Primero poco tiempo de descanso Estoy viendo Y segundo Hombre El Sevilla no es la Ponferradina No sé si estamos para poner aquí A todos los suplentes Acuerdo para la venta De Fede Valverde 256 millones de euros Pero Pero estamos locos Estamos locos Hola ¿Estamos locos? Creo que sí Quiero que sí Hice esto para ver si pagaban Sí, sí pagan Sí pagan Sí pagan ¿Qué pasa en este juego? ¿Qué pasa? ¿De dónde sacan Lazy Más de 250 millones de euros? ¿Qué es esto? Y aquí a Celta Se quería llevar a Antonio Blanco Hombre, no Antonio Blanco Lo he recuperado para que juegue No, de momento No tengo intención de venderlo Vamos a darle la oportunidad Al chaval, ¿no? De que se luzca un poco Yo creo que puede tener Un buen rendimiento Antonio Blanco Hay que verlo Hay que verlo Pero los primeros partidos Y eso que ha tenido Yo creo que Yo creo que no ha estado mal Yo creo que no ha estado mal Y pinta bien Pinta bien Antonio Blanco Oye, hay que darle continuidad A ver si consigue la soltura Y ya puedo empezar a ponerlo En los partidos Sin tener que preocuparme Que esté cansado Y a ver qué tal Yo creo que de hecho Este partido contra la Sevilla Lo va a jugar Antonio Blanco Antes ha jugado Valverde Ha jugado Modric Ha descansado Kroos Valverde seguramente Va a estar al 100% Pero si podemos dar la oportunidad Antonio Blanco Y Kroos no juega Pues no pasa nada, tío Es la Copa Es la Copa, tío Es la Copa Y hay que verlo un poquito En acción también A Antonio Por supuesto Hay que ver a Jovic Entiendo que también Hay que ver a Abraham Y vamos a ver cómo ajustamos El equipo Quiero que a ver Yo creo que podemos ganar Con suplentes Pero vamos a sacar algún titular Vaya a ser que tengamos El lío montado A ver, haré ahora la portería Esto no tiene discusión Como casi tampoco tiene discusión El cambiar la línea defensiva Al menos estos tres Estos también, tío Si no los pongo a jugar en la Copa Por mucho Sevilla que sea ¿Cuándo van a jugar, tío? Antonio Blanco tiene que jugar Brahim tiene que jugar Ejovic tiene que jugar Después del partido antes Como para quitarlos Rodrigo Y antes ha jugado bien inciu Pero porque Hendricks estaba cansado Y ya después nos metemos Tema Modric Modric Kroos Aquí puede haber debate, ¿no? Modric, Kroos Quién debe jugar Quién puede jugar Convocado Casemiro O convocado Militao Militao Yo creo que Militao también Y quitao al verde Para vender a otro Karim Esto es un once Súper ofensivo, ¿eh? Esto es un once Súper ofensivo ¿Me la juego con esto? La pregunta es ¿Me la juego con esto? La respuesta puede ser Sí me la juego Sí me la juego La respuesta es Sí me la juego Sevilla-Real Madrid Sí me la juego Nos podemos pegar la hostia en la copa Pero me la pegaré Con mis suplentes Sevilla-Real Madrid Vamos ¡Vamos! El pase de Benzema Ha sido Benzema Para Brahim Día 0-1 En el Piz Juan Voy a estar Voy a estar Voy a estar ¿Qué? Pues no sé Hendrix ha intentado Pasarla La ha rechazado al defensa Se la ha dado a Hendrix Y Hendrix Se ha tirado Se ha marcado Madre mía Madre de Dios ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué gol ha metido Lucas Paquetá A 30 metros? Y lo que le han hecho Al Kuti Romero A lo mejor Ni lo comentamos Los rebotes Rebotes de mierda ¿Entraba todo muy bonito? Pues ya no es tan bonito Dos Del Sevilla Dos Goles Como siempre Como siempre El primero de rebote El segundo de rebote El primero Con un tiro de ese 30 metros Por muy solo que estuviese De ese 30 metros el tiro Y nada Colar Colar ¿Qué es esto? 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 ¿Qué hace Kuti Romero Fallando ese pase? ¿Qué hace? ¿Ha regalado el gol? ¡Qué golazo ha metido Valverde! Había entrado ya a hacer cambios Para ver si solucionábamos esto Y Valverde Que le ha decidido Marcar un golazo Para empatar 3 a 3 Vaya partido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué vuelve a ser esto? Ha puesto un centro Le ha dado el pase Dentro del área ¿Pero qué hace mi defensa? ¿Qué hace? ¿A qué juega mi defensa? No entiendo nada No entiendo nada Nada tío Mbappé y Valverde Son muy buenos 4 a 4 4 a 4 Doblete de Fede Valverde Y quedan 3 minutos Para acabar Ya ni hago cortes Ni mierda Vamos para adelante ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué goles nos están metiendo? Por favor Por favor Uy A esta defensa le falta muchísimo A esta defensa le falta muchísimo Pero muchísimo Cuatro goles Se nos ha metido el Sevilla A cada cual más lamentable A cada cual más lamentable Bueno, bueno, bueno Yo es que estoy flipando Bueno, vamos a la prórroga Tengo un cambio más Tengo un cambio más Alan, ¿te metes aquí? ¿O saco a Militao? ¿O saco a Militao? No, es que voy a sacar a Militao ¿Cómo no tengo más cambios? ¿Cómo no tengo más cambios? Estamos en la prórroga De verdad ¿De verdad? ¿No hay cuarto cambio? ¿Cómo no hay cuarto cambio? No lo entiendo A ver qué pasa en la prórroga Pintazo que Está el tiempo muy cumplido Gracias por pitar Te ha costado Areola ha salvado Areola ha salvado Queda la segunda parte Y si no iremos a penaltis No entiendo que no me dejé No me ha dejado hacer un cuarto cambio Pues nada Pues con eso tenemos que tirar Cuatro a cuatro Segunda parte de la prórroga Y no hay gol Habrá penaltis ¡Qué bien Rodrigo! ¡Rodrigo lo tiene! Minuto 120 de partido Marca Rodrigo Gómez Y si nada ocurre En el último minuto de partido Nos vamos a meter en la siguiente ronda Eliminando al Sevilla Cuatro a cinco Mira, yo no sé si es merecido Que hayamos pasado nosotros Yo lo que sé Es que nos han metido Unos goles más lamentables Por favor, mi defensa Por favor, mi defensa Era para verla Cuti Romero Raúl Bastos Odriozola Y Miguel Gutiérrez Los cuatro retratados Cuatro retratados En el aspecto defensivo De lejos También Karim Benzema Evidentemente Tiene su cuota de culpa Y Antonio Blanco Cuatro a cinco Por lo menos hemos pasado Pero vamos Qué destrozo Qué destrozo Quema en la defensa Y arriba El partido lo ha arreglado Fede Valverde El partido lo ha arreglado Fede Valverde Si no es Fede Valverde Pues no habríamos No habríamos empatado El partido al Sevilla Y además Cuando hemos empatado Justo ha marcado el Sevilla Otro gol más Y hemos tenido que volver A marcar otra vez En fin Eh Vaya partido Vaya partido Anda mira El PSG ha contestado Por Haaland 300 millones Esta gente Están locos Están locos Están locos Aquí el CETA Se quiere llevar Antonio Blanco Esto creo que lo hemos visto No sé si lo hemos visto Eh Y Valverde No lo hemos visto Yo no sé ni lo que lo hemos visto Ni lo que no lo hemos visto Quítame todos estos mensajes Por favor Y vámonos Al partido contra el Levante Ah Porque nos meten otro partido Contra el Levante La Copa del Rey No es así la vida real Que yo sepa Si yo sepa No es así la vida real Bueno Levante Real Madrid Chicos Aquí sí No sé No sé si voy a sacar Los suplentes Si voy a sacar Los titulares Porque lo de antes Ha sido increíble Ha sido Bastante Eh Uff Casi que agradezco Que estén cansados Eh Porque Casi Casi agradezco Que estén cansados A ver Voy a hacer Yo creo Los cambios justos ¿No? Jovic Rodrigo Brahim Bastos está bien Venga Voy a cambiar Solo a uno de los centrales Eh Miguel y Odrozola Están cansados Vamos a poner Antonio Blanco Vamos a poner A jugar esta vez a Cross Y Hendix está así Un poco cansado Voy a poner Asensio A la derecha Vale Dejémoslo así Dejémoslo así Convoco a Modric Convoco también A Karim Benzema Por ejemplo No creo que me haga falta Ningún defensa Y Areola a la portería Cambios Pero no demasiados Para enfrentarnos al Levante Más que nada Porque también Los suplentes Están cansados Y porque los titulares Llevan dos partidos Seguidos sin jugar Tienen que Que seguir jugando también Porque si no van a empezar A quejarse y tal En fin Levante Real Madrid Entiendo que no vamos a acabar 4-5 como contra Sevilla Vamos Buena jugada de ataque Asensio el 0-1 Madre mía Pero que jugada Ha hecho Antonio Blanco De repente aquí Regateando Y marcando Dentro de la área Pues buena jugada de Levante Marca Cedric Back and boot Por favor Que no me empaten Tío Antes también he empezado ganando 0-2 Y me ha empatado Sevilla Y no No Otra vez no Pues 1-2 al descanso Ha tenido una oportunidad de Levante Y ha marcado No podía hacer de otra forma Y a ver A ver como hacemos la segunda parte Solo espero que no Venga aquí ahora Levante A empatarme A ponerse 3-2 Y a tratarme de nuevo Hombre Hemos marcado Ha dejado de parar Ese Toro Fernández Porque es que Lleva una detrás de otra Es que Ahora mismo llevamos Siete oportunidades de gol Que bien Que bien Brahim Venga vamos 1-4 Bueno Parece que contra el Levante No la hemos liado tanto 1-4 1-4 Una oportunidad de gol del Levante En la primera parte Ha sido gol Nueve nuestras Hemos marcado la mitad Antes hemos tenido Más efectividad que ahora Y el Sevilla Por ejemplo Tuvo menos Porque Adriano Estuvo bastante fino En ese partido Ha estado bastante fino Pero también Hay Toro Fernández Pero a pesar de ello Hemos conseguido la victoria 1-4 Y estamos en semifinales Oye ¿Dónde están los equipos grandes? Bueno Está en la Real Sociedad Está en la Almería Y está en Valencia En semifinales Real Sociedad Almería y Valencia Bueno Podemos considerar grande La Real Sociedad Actualmente ¿No? Al Valencia Se le podemos ir a histórico De todo lo que tú quieras Pero equipo grande Ahora mismo Lo siento mucho Pero no Bueno La Real Sociedad Va a ser nuestro gran rival En lo que queda de Copa del Rey Que son Tres partidos Si llegamos a la final Las semifinales Hay de vuelta Y veremos Quien nos toca Si en la Almería Si en la Real Sociedad O si en Valencia No creo que suponga Ningún problema Ninguno de los tres Creo que el partido Más difícil de esta Copa Va a ser el de Sevilla El Atlético y el Barça Han caído ya El Betis Que es otro ahí Que está en Champions Tampoco está Yo creo que Bueno A no ser que la Real Sociedad Haga el partido de su vida Lo más difícil va a ser Lo que hemos tenido ya Contra el Sevilla Oferta de traspaso Por Modric El Galatasaray Pues Si Modric Se quiere ir a la Liga Turca Las puertas Las tiene completamente abiertas Aquí yo No voy a retener A Luka Modric Lo siento mucho Ya es momento De que Luka Modric Se vaya Si así lo desea No quiere irse a Galatasaray No entiendo Nadie quiere irse a Turquía Turquía es un cementerio De jugadores Tío Turquía Turquía No sé Tío A los jugadores Allí a retirarse Turquía es que Turquía Turquía Bueno chicos Tenemos aquí Informe del Ojeador Vamos a fichar a este Vamos a fichar a este 80 máximo 80 máximo Tiene buena media Lo voy a dejar aquí ojeando Pero 80 de potencial máximo A no ser que de repente suba Que no debería Normalmente va a tirar a la baja No a la baja Va a tirar a Ese 60-80 Cerrarlo más Quizá en un 65-65 Va cerrando un poquito De De cada lado Entonces no va a tener No va a tener 80 No va a tener 80 ni de coña Y este 85 Pues viene a ser más de lo mismo Lo voy a fichar Porque ahora mismo hay espacio Pero Venga voy a fichar a este Que me guau No pues no voy a ficharlo No tengo sitio Vale Y aquí es cuando hay que empezar A echar jugadores No quería entrar al plan de desarrollo Quería echarlo Aquí cuando hay que entrar ya A echar jugadores Este que no llega a 80 de potencial Fuera Tú que tampoco Fuera Tú que estás en 80 Fuera Los 81 casi que también Pero bueno De momento voy a echar a los 80 Y con eso voy a hacer espacio Tu 77 Fuera Y tu 80 Diría que eres el último Fuera Y los 81 Incluso el de 82 Lo podría echar también Porque no van a aguantar Ese potencial arriba Ni de coña O sería Sería algo Raro Nicolás López Mira todos estos Tienen buena pinta Mira el de españoles Ha venido más cargadito Me deja este 85 Fuera Vamos a ver Si alguno de los que he fichado Mira Gregoire Lefort Evidentemente Lo acabamos de fichar Está entre 60 80 Y media 58 O sea No sé ni para qué Ni para qué lo he fichado Lo he fichado por si había hueco Pero no va a haber hueco Prefiero fichar a este Que tampoco tiene pinta De que vaya a mantenerse De hecho Lo suyo fichar siempre Los que tengan potencial Mínimo 90 Porque así Si van a la baja Pues al menos Se van a mantener En 84 85 86 Y ya es algo Bueno Después de este Atraco De partidos de Copa Atraco No porque me lo han robado Atraco Porque han sido varios seguidos Atracón Mejor dicho Después de este Atracón De partidos de Copa Volvemos a la Liga Contra el Valencia Y en la semifinal La Real Sociedad Era el rival Más difícil Posible Y nos toca en semifinales Y no en la final Bueno Pues parece Que no vamos a llevar La Copa Y nos la vamos a llevar Por ausencia De competidores Porque Atlético y Barça Que son los que Más problemas nos pueden dar No está en ninguno Nos hemos cargado Al Sevilla Y no hay mucho más Que ver aquí De hecho Este partido Contra el Valencia Va a ser el último No sé por qué Siempre contra el Valencia Hay una de las de prensa Oye El Valencia es un equipo A quitar de tabla No sé por qué El juego aquí Lo tiene en una consideración Que no es El juego Y la prensa también La prensa también Lo tiene en consideración Y no es Creo que históricamente Es el cuarto equipo español Pero claro Históricamente El Zaragoza es el séptimo Y está jugando En segunda división Eso es todo por hoy No Es que es así Con todo el respeto A los maños Y A todos los seguidores De Real Zaragoza Pero claro Históricamente será Lo que tú quieras Pero ahora mismo El Zaragoza es lo que es Es un equipo de segunda Y ojalá que suba Ojalá que suba A mí el Zaragoza Es un equipo Que me cae realmente bien Pero hay que aceptar La realidad La dura realidad A veces Bueno Kroos anda un poco cansado Tampoco está Mejor blanco Benzema En esa posición No sé yo Hasta qué punto La buena Madrid La buena Benzema Aquí adelantado Y que todos estén Enciendos de forma física Listo Para enfrentar al Valencia En simulación rápida Claro Santiago Real Madrid Real Madrid Valencia Después de la Copa Después de la Copa El juego dice Venga te voy a tocar Un poquito los huevos En la Liga Parece que estás avanzando En la Copa Pues te toco los huevos En la Liga Y además contra el Valencia Que no para ayudar Que aquí hablar Cositas del Valencia Pues toma Pues toma Bueno Que os lo habéis pasado bien ¿No señores de sports? Os lo habéis pasado bien Os lo habéis pasado bien Seguro Seguro que sí Bueno yo voy a hacer aquí Una cosa Voy a hacer Este ajuste Poner esto en debutante Por favor Porque en clase mundial Solamente es para las finales Chicos En finales de la Copa del Rey Esto lo veremos En el siguiente episodio Esto lo dejamos aquí No sin antes Os tiro la inscripción de plantilla Ya hemos jugado el primer partido Pero bueno Es que la inscripción de plantilla Es muy simple No tenemos 25 jugadores Entonces entran todos Os lo puedo comentar Por posiciones Pero vamos Entran todos Eh Bueno Os comento la inscripción de plantilla Si es que yo creo que La puedo comentar así ya No la tengo hecha Pero vamos Con la anterior Y sabiendo quienes han ido Os puedo decir que están Timo Courtois Alfonso Areola Alsa Militao Casemiro Mundi Odriozola Romero Bastos Miguel Gutiérrez Como defensores Como centrocampistas Fede Valverde Toni Kroos Marco Asensio Eduardo Camavinga Brahim Diaz Luka Modric Karim Benzema Y Antonio Blanco Y como atacantes Kilo NMV Erling Haaland Vinicius Junior Luka Jovic Rodrigo Goez Y Rafael Hendrix No sobra incluso un jugador Porque solo tenemos 24 Pero bueno Esa es nuestra inscripción de plantilla Son 24 jugadores El tema de 3 del filial Bueno no hemos completado 3 del filial Pero es que tampoco tenemos 3 jugadores Tampoco tenemos las 25 fichas ocupadas Solo tenemos 24 Entonces Si es que Que os digo Que os digo A ver Es que incluso Por tener Tenemos 23 Porque Camavinga no va a jugar A Camavinga Bueno lo vamos a dejar ahí Le vamos a mantener el dorsal y tal Pero es que Camavinga no va a jugar Pero bueno Eso es lo que hay chicos No ha habido Bueno no es que no haya habido jugadores del filial Es que tenemos jugadores del filial Pero están todos cedidos Y hacen mejor en estar cedidos Que quedándose aquí en la plantilla Sin tener oportunidades Así que nada chicos Inscripción de 24 Para esta segunda parte De la tercera temporada Y sin más Espero que os haya gustado este episodio Hemos avanzado dos rondas En la copa Y nos vemos en la próxima Chao